Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en Minecraft Lo voy a contar algo Ehm... No puedo usar mi skin en 1.6.4 o en los juegos de lamer porque esos skins ya están usados Así que me verán con esto Yo me llamo, a ver como me llamo Ya la cosa es que me llamo Ahí en el server me llamo como D y la B muy chiquita, en mayúscula y lo demás es minúscula y está juntito Ya, la cosa es que este es un juego, digo este es un server, juegos del hambre ¿Juegos del hambre? Bueno, te he invitado a esto Sgjoin4 Ya, a ver Estos son los kits Yo uso este No uso ningún kit, pero bueno Ya Esto es juegos del hambre Hasta que me empiece Y este de acá O sea, nos va a comer A ver, empiecen 10 Empiecen 10, empiecen 10 Si he visto, si he visto Los que digan no, no empiecen 10 Pero si empiecen 10 Pero si empiecen 10, en 5 ahora 4 3 2 1 Y coger los cofres Se lo tenemos 40... ¡Uh! Diamante Ya Tengo 40 segundos para agarrar todo lo que podamos de los cofres y que no nos pueden matar en ese tiempo A ver, aquí Ahí ya Aquí Esto y esto Vamos a hacer unas cositas Eh, no Eso no es Eh... Ya A ver Voy a poner el diamante por acá A ver a ver si encuentro palos Muy, eh... Bueno para mí Palos, 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 palos Nada Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, palo, palito, palo, 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 palo Ya, ahí si moriste Ya, la cosa que es así Si mueres, aquí hay un bug que te caes Y todo esto Cuando aquí mueres, hay un bug que te caes A ver, la 27 Y el número Ya, espera Otro bug Ajá, esto Este es un bug, te caes y no puedes coger las cosas O estás aquí y no puedes coger las cosas Es el bug Hay varios bugs en este server, o Porque tu ordenador es muy lento O porque tienes tu pirata Y es muy lento Como el que te voy a posicionar otra vez En el número 1.7.2 Esto es para 1.6.4 1.5 ¡Dame la carne! Eso ¡Carne! Te quitan todo antes que te lo cojas Quitar todo antes que te lo cojas Podrías coser bien el chip Y todo eso ¡Ay! Me voy a caer Bien, bien, bien Bien, bien ¡Ya! ¡Sí! Bueno, segundo, segundo, segundo 40, segundo, segundo Para allá 40, segundo, segundo 40, segundo 40, segundo 40, segundo 40, segundo 40, segundo 40, segundo ¡Oh! Yo quería coger eso Ahora sí Vamos Me matan, me matan, me matan, me mató, me mató Y si no tienes el bug, que no te lo quitan todas Arena SG Joven Joven 33 Ok Voy a avanzar Esto es para... Arco Ya Esto Ya, entonces esto Ahora sí, viste No te bujeas No te quitan las cosas Yo normalmente me voy a los cofes porque si no me quitan todo Una partita más, si lo muestro, o le otro server vas a ir Con fe, no me quitan hierar No me reportedly Espada Esperemos Espera Yب De las espadas maderas es lo que hago un dama saca Pongo esto, esto Esto y esto Esto sí Y ya Así tenés que estar ordenado Ahora nadie se tiene que estar Muy bien, tengo la palabra completa Ya, me bujeé Esto veces pasa Ya, el siguiente servidor es este Puede estar en 1.6.2 o 1.6.4 No sé Pero ahorita vuelvo Acá estoy Este no es el spawn El spawn está por allá Pero yo me vine hasta acá Y este es juego de dame Esto es para no tener Nights forward Así Esto así Y voy a dejarlo Ya Y yo quiero Esta Que comience a 11 No Kit Y Enter No Ya fue Cogí ese Fue el espectro Yo normalmente aquí Me alejo un montón de los cofres Porque acá hay un montón de personas Porque son más Como para mil personas creo Ese server Si llama No me acuerdo como se llama Creo que si ya se lo mostré A ver Y lo bueno es De acá De que En los juegos Puedes romper cosas Yo voy a ver así Y muevo Y acá hay uno Que me va a dañar Porque no me dio Un tonto Y a ver Aquí Pero en vez de esto Creo que es un minuto O veinte segundos Ya Un minuto Es un minuto Y Mejor me voy por acá Y A pico Sí Acá se he caído Muero No, no, no Ok Te lo buscaste Te lo buscaste Tú te lo buscaste Los dos se lo buscaron Ahora sí Bugs Bugs Los odio En los juegos de hambre Hay más bugs Que en otros servers En serio Pero es Ah Cómo no sea No hay bug No hay bug Pero acá Acá Aquí todo se puede poner Kids No es que Ay tú eres premium No, no soy premium Joder, premium Eh ¿Te entrego ese libro? Eh Hola premium Premium Ya Los primos Los odios Eh Porque son Tontos Son tontos Son tontos Porque tienen Son cuenta premium Y no Y ellos Pueden ponerse Cualquier skin Nosotros Solo ponemos Uno Y ya Un minuto No No puedes que abrir Los cofres Tampoco Popular En estos dos Que tengan La pita Ahí ¿Sabes qué? Para que se vea bonito Un minuto Ahí está Creo que es para llegar Un cofre Creo que es para llegar a un cofre Vamos a hacer parkour Odio Voy a correr Muy Hay muchas personas Aquí Y no me dejan ver Donde Donde poner el pie Ahí También hay lag Esta cosa Lag Y Te transportamos No sé cuantos No sé dónde Y A ver Coger cofres Ah Súper Oper Ok Lag Que te quitan Todo Tú vas ahí Te quitan Todo Tú vas por allá Te quitan Todo 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 Quitan Todo Apenas me llevé Estos Todos Ah Ya En vez de este cofre Este cofre Este cofre Nadie me lo quitaron Nadie me lo quitaron Sí 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 Ahora sí Ahora sí Lo voy a lograr Toda la vida Sí Yo te voy a matar Y después me puedo Transportar Solo Falta 20 Segundos Solo 20 Y te puedo matar Cuando quede Así Yo te mato 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 Sí Mira Mira cómo te mato 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 No Adiós Adiós No Cierto No tenía vida Y a ver, este No te sale Quit A ver, yo quiero hacer Creeper ahora Creeper, hay que ver bueno No, a ver, yo Quit Que más Creo que no había minas Creo que por aquí había una mina Donde podías minar Te voy a sacar todos Si, me puedo hacer una spy Por lo menos Quit minero A ver, me voy a probar este No creo que aquí Quit Que tiene, que tiene A ver Slow No, no, no Eso no, nunca Brujo Arquero Flipe Warbench Grandero Road Stamachon Wagnapol Aquí está un sword A ver Mmm ¿Sabes qué? Siempre me lo escojo Siempre me lo escojo Lo voy a coger Lo voy a coger Lo voy a coger Lo voy a coger Escofe ahí No voy a dar Prestarme atención Le voy a coger las esquinas Así Y le quito las esquinas Pero bueno Creo que no me lo escojo A ver, no te escoges bien Y te da una espadita Y nada más Y... ¡Me dio! ¡Vamos! Skin, 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 skin Vámonos Skin, 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 skin ¿Me se quito? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah, no me dio! ¡Ah! Solo con tu basta No, con tres basta Con tres basta Con tres Y sobreviviendo Se lo ponen por abajo Palos Y empezó Y empezó Y empezó Y empezó Y empezó No, pero este tipo ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Este bug también pasa No partía más Nada, ya fue Bueno, espero que les haya gustado Me gusta verlos sonreír y todo esto Y jueguen con el viernes a los viernes a los domingos Y estos días Por lo menos el 13 Voy a jugar todos los días Por lo menos, ¿no? Es un poco mejor Y... 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 Creo que... Esto Sí, está todo Mira, mercilaguita ¡Uy! ¡Mercilaguita! 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 A ver, ¿qué tenemos acá? Y creo que esto es que tío así ¡Uaaaa! ¡Ahora, ahora, ahora! Ah, creo Creo que es Me gusta Creo que acá es Acá te mata, ¿no? Oye, aquí es Y a ti también, a ti también ¡Uaaaa! ¡Tua! ¡Tua! Te puedo matar, te puedo matar, te puedo matar Aunque sé que tú no me disparaste el arco ahí ¡Uaaaa! ¡Súas! ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Creo que el jugo se maté Nada Hablar no lo maté Pero yo soy bononquero ¡Bononquá! Se me puso el arco Se quiere bajar Baja, baja, baja Y coge todo Nuestra poción Slash ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juajajaja! ¡Rayos! Te mataré Lo tengo que tener esto ya Te sigo Te sigo Te sigo ¡Guau! Creo que te seguí Te seguí, te seguí, te seguí Dígame que lo seguí ¡Guau! Nada Es que A ver Y lo sigo, lo sigo ¡Guau! Sí, lo seguí, creo Lo seguí, lo seguí, lo seguí Aquí lo mata, aquí lo mata, aquí lo mata No, lo sé Pero yo estoy moviendo con el arco Yo estoy moviendo con el arco Sí Dale ¿Qué le des? 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 A ver Vamos a hacer una pichanguita A esta paga Y A ver A ver A ver Ahí Lo subimos Lo subimos Lo subimos Lo subimos Nos agarramos de la esto Y ¿Cómo subo para llegar? Sí, creo que ya bajó Sí, creo que ya bajó No, sí, ahí Te gané Te gané Sí, te gané Te he ganado ¿Sabes por qué? Porque tengo estas pociones Sí, vamos a darle Sí, vamos a darle Darle Mira cómo te... Ay, Jesús ¡Jesús! ¿Sabes qué? Al... Al rollo Te mató Sí Oye, pero qué divertido estaba Oye, pero qué divertido estaba Ya... Oye, ya... Ya... Lo... Lo... Y a ver... A ver... PPP A ver qué es esto Un proceso Ah, este de los Towers Es bueno Mejor una Para el equipo Blue El otro día fui azul Que buenas cosas A ver, si no se han cogido todos los arcos Acá en la mitad Ya está Ya Voy a andar a exporter Si lo necesito después Ahí están las espadas de roca Las espadas de roca Creo que recién he empezado ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? Los palos, la madera ¿Dónde está? A robar Voy a robar No me gusta mucho robar Oh, no Redstone Esto, esto Ah, los usuadores Si, ya me acuerdo No sé cómo hacer esto Redstone Bien, tochitas Y mucho de esto Si Si me acuerdo No sé cómo hacer esto Tranquilo amigo Yo sé mucho de Redstone Pero rompete Sí ¡Suscríbete! 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 ¡ MAL, min compadre! ¡Suscríbete! ¡Bueno, eso es todo! ¡Bueno, ahora sí! Chau chau